Hola, ¿qué tal? Estamos grabando nuevamente. Disculpen, se fue la luz, los perros ladraron, los vecinos están sacando juegos artificiales. Total, esto es un relajo mexicano. Ya estamos grabando y va de nuevo. Déjenme limpiar la pantalla. Con Control-L se limpia la pantalla de esta terminal. Estoy trabajando en la terminal de Docker Toolbox. Con Docker PS hago un listado de los contenedores que tengo. Y voy a detener este que tengo activo. Ya había, antes de que iniciáramos la grabación ya tenía funcionando un contenedor. Con Docker Stop. Y con el nombre, que en este caso es Jupyter Demo. Detengo al contenedor. Ya lo detuve. Y entonces, como yo les comentaba antes de que, desde la grabación, yo estoy utilizando Docker Run para recorrer un contenedor. La opción guión medio D es para que no se esté ligado a la terminal. Guión medio V. Y la ruta, si ustedes se fijan, esta ruta utiliza las diagonales propias de Linux. ¿Por qué? Porque estoy dentro de una terminal que utiliza una biblioteca llamada Mink GW64. Que me puede crear un entorno de Linux dentro de una máquina con Windows. Entonces, ya puedo utilizar esta ruta a donde yo quiero apuntar todo lo que vaya a OPT o I del contenedor. Y voy a estar transmitiendo en el puerto 80 de mi máquina local. Que va a estar ligado al puerto 488 del contenedor. Esta opción, doble guión medio name, me permite asignarle un nombre al contenedor. Si yo no le asigno un nombre al contenedor, Docker tiene una biblioteca de nombrecitos. De hecho, son dos bibliotecas en donde va a generar un nombre con dos palabras compuestas. Estas palabras compuestas son aleatorias, pero son un buen identificador para nosotros. Para nosotros es difícil aprendernos estos números hexadecimales, estos dígitos hexadecimales. Y entonces es posible generarle un nombre que lo iba a identificar. Ambos, tanto el identificador como el nombre, se utilizan para identificar, como su nombre lo indica, a un contenedor en particular. Le doy enter. Déjenme ver, creo que está detenido, déjenme ver qué pasó. Ya ya está. Ahora qué pasó. No sé que Jupiter ya está. Vamos a colocar otra cosa. Jupiter. Ya lo ejecuta. Hay algo mal, creo que hay algo mal con mi máquina. Déjenme, déjenme, déjenme lo reviso. Pero bueno, ahorita ya está funcionando y entonces ahora sí. En localhost. Tal cual, debo de tener a mi servidor de Jupiter. Está muy raro. Algo está conflictuando mi máquina en este momento. Déjenme, déjenme apagar la máquina virtual de la que está en 839, lo mejor es eso que están colisionando y por eso está generándome tantos problemas. Y si no, pues, déjenme ver qué hago para que no, para que podamos trabajar bien. Ya la apagar la máquina virtual de la máquina virtual de la que está en 939, lo mejor es eso 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 que está en 939. Déjenme ver, http, ah, https, aquí está. No, no está funcionando. creo que es un problema con esta máquina ustedes si están pudiendo acceder, ustedes si pudieron levantar el contenedor y si pudieron entrar con el puerto 80 para poder continuar ok correcto como les digo siempre tengo sistemas de emergencia, lo único que puede fallar es que se vaya de la luz como ocurrió así que déjenme habilito la otra máquina que tiene Docker Desktop para que la podamos ver entonces en un momento la prendo y si, tengo un problema aquí con el Docker Toolbox pero podemos continuar mientras levanto la máquina con Docker Desktop entonces voy a cerrar esta terminal y vamos a trabajar con mi máquina virtual para no perder tiempo entonces cierro esta voy a tener Cloudable Java en este caso es una es una imagen que estoy utilizando para un curso de Java que estoy armando en el tradicional local host 8999 y aquí ya tengo los apuntes aquí está y en CD501 vamos avanzando este primer capítulo después de todo este accidentado este aparato de bueno de este accidentado proceso vamos a hablar sobre los contenedores afortunadamente este capítulo no requiere más que poner atención y vamos a hablar sobre un contenedor los contenedores están muy de moda de hecho tengo mucho pleito con muchos compañeros y colegas porque el tema de los contenedores no es absolutamente nada nuevo si va a haber cursos de Java ya les ya les platicaré los contenedores han existido desde que existen los mainframes si ustedes recuerdan cuando teníamos esos equipos por ahí de los bueno a lo mejor no lo recuerdan porque ni siquiera habíamos nacido pero ustedes recordarán por a través de los libros de historia del cómputo que bueno los los equipos de cómputo y los servidores pues eran máquinas muy grandes eran máquinas muy costosas que solamente podían ser implementadas dentro de una universidad dentro de un banco o dentro del gobierno estas máquinas no podían ser personales eran servidores a los cuales múltiples usuarios podían acceder y podían utilizar estos recursos de manera compartida esto fue evolucionando y de repente IBM voy a voy a voy a colocar un buscador creo el concepto de mainframe un mainframe es una computadora enorme como las que ven ustedes aquí que puede tener de manera centralizada todas las operaciones y recursos de cómputo y puede tener diversos usuarios que van a acceder a los recursos y entonces tenemos a la gente de contabilidad junto con la gente de marketing junto con la gente de ingeniería trabajando con una máquina de estas con un servidor de estos ¿cómo lo hacemos nosotros para que la gente de ingeniería no vea lo que está haciendo la gente de contabilidad y cómo hacemos que de repente si estamos hablando de que se acerca el cierre del año fiscal le damos más recursos para procesar no sé las nóminas o las declaraciones de impuestos a contabilidad y reducirle un poco ingeniería a sus recursos en este caso tanto para los servidores IBM como para los servidores basados en Solaris y en este este UHX y todos estos sistemas UNIX se creaban zonas o particiones entonces por ejemplo Solaris tiene zonas las zonas de Solaris desde hace décadas son contenedores no es absolutamente nada nuevo en el mundo de UNIX hablar de contenedores si ustedes se van por ejemplo a IBM en el en el UNIX de IX tenemos por ejemplo creo que aquí es este creo que es particiones bueno a lo mejor también son zonas déjenme me acuerdo bien si son particiones y entonces tienen particiones lógicas al final de cuentas los contenedores me permiten a mí separar los trabajos de una persona o de un grupo de personas en particular que trabajan de manera concurrente en un servidor esto es viejísimo esta es la manera en como UNIX funcionaba desde hace décadas pasó algo muy interesante digamos que el tema de los contenedores quedó en el pasado quedó olvidado y otro concepto se volvió más importante que el de los contenedores que es el de virtualización un contenedor utiliza los mismos recursos y lo único que hace a nivel de software es particionarlos y presentárselos a cada usuario pero el recurso es el mismo es la misma máquina las máquinas virtuales son emulaciones de sistemas completos en donde ustedes instalan un sistema operativo y el sistema operativo no puede detectar si está en una máquina virtual o si está en una máquina física de este solita físicamente ahí con los fierros la virtualización emula un entorno de hardware lo que hacemos con los contenedores es ya tengo un sistema y el sistema lo particiona no tengo que estar emulando el hardware dentro de la historia de Unix y de Linux tenemos por ejemplo Yale en los sistemas basados en VSD VSD es un primo bastante cercano de Linux es una versión de código abierto basada en una distribución de la Universidad de Berkeley de Unix y digamos que esta fue la primera versión que tuvo el stack de TCPIP para internet en este caso Yale es un sistema en donde tienen ustedes el sistema operativo y encarcela los recursos y los procesos de un usuario en particular si este proceso si este usuario si este recurso llega a fallar solamente va a fallar dentro de su entorno está contenido por eso se llama Yale yo puedo correr aplicaciones que están en un entorno aislado y en caso de que estas aplicaciones fallen solamente van a fallar dentro de este entorno en el caso de Linux quienes han sido usuarios y administradores de Linux durante mucho tiempo seguramente han utilizado Chirrut para rescatar un sistema cómo funciona Chirrut y cómo funciona todo esto todos estos contenedores afortunadamente tengo la máquina virtual permítanme un momento que ya hay una acaba de salir una nueva versión de Docker Desktop por cierto déjenme hacer algo aquí estoy corriendo desde esta máquina el contenedor en la otra máquina denme un segundito para que todos estemos en lo mismo denme un segundo por favor listo aquí se entró bien en la máquina en donde tengo Docker Desktop funciona perfectamente entonces déjenme la hora en este momento van a ver dos usuarios José Luis porque estoy uniendo la otra máquina que tiene Docker Desktop déjenme cierro micrófonos ya ya cerré micrófonos y entonces bueno ya tengo la otra máquina lista por si algo llegara a fallar aquí está funcionando perfectamente ¿cómo funciona Linux? y esta es una de Unix y todos estos componentes bajo un principio muy particular todo dentro de Linux es o un directorio o es un archivo de texto incluyendo los binarios un archivo de textos que yo puedo consultar fíjense que voy a hacer yo sé que dentro de la estructura de Linux existe un directorio llamado dev diagonal dev en este directorio el kernel de Linux hace las conexiones con todos los dispositivos de un sistema dentro de dev yo tengo el subdirectorio input que es en donde yo voy a guardar los accesos a los dispositivos de entrada del sistema y dentro de estos yo tengo mais mais es ratones en inglés voy a colocar aquí la terminal de la máquina virtual ejecuto mais aquí me voy a la máquina virtual y si yo me muevo fíjense no creo que no va a ser posible no lo cancelo si de hecho lo cancelo aquí voy a voy a hacerlo directamente desde la máquina virtual aquí está la máquina virtual déjenme ver ajustar el tamaño de la ventana no creo que es modo escalado para que lo vean en grande sí es modo escalado entro como oí aquí están cat diagonal con los con los permisos sudo cat diagonal dead diagonal input diagonal mais y cada vez que yo mueva el mouse voy a estar capturando esos movimientos eso que están viendo ustedes es la interpretación a nivel de terminal de los movimientos del mouse en este momento estoy moviendo mi mouse y todo lo que están ustedes viendo es lo que se está capturando a través del puerto usb del mouse que estoy utilizando con control c me salgo de ahí obviamente ya le di la torre la terminal pero no hay problema entonces absolutamente todo es más hay otro también muy bonito que es el directorio proc estos que tienen números son los procesos que se están ejecutando en el sistema esta es la representación visual de los procesos que están en la memoria y por ejemplo hay uno en particular que se llama cpu info este de aquí que me dice la información del cpu entonces absolutamente todo desde dispositivos hasta procesos pasando por demos y todo lo demás es parte de un directorio si todo es parte de un directorio y todos los directorios empiezan desde raíz el comando tri me permite desplegar la estructura de directorios tengo un directorio raíz y ahí tengo bin tengo boot tengo dev etc home las imágenes del kernel las bibliotecas que son lib media que es en donde yo voy a normal media y mount donde yo puedo montar volúmenes diagonal opt que es opcional los procesos el sitio de root otros procesos que están ejecutándose etc etc procesos del sistema todo es un sistema que empieza que empieza por la raíz si yo cambio la raíz a una estructura similar a eso se conoce como cheroot change root que es lo que hacemos nosotros cuando por ejemplo tenemos un kernel panic en un servidor no en linux nos reinstalamos lo que hacemos es colocamos un cd con un sistema vivo un live cd y a partir del live cd que va a carnagar el kernel y va a funcionar en memoria hacemos un cheroot y entonces cambiamos la estructura en una terminal cambiamos la estructura de archivos del live cd a la estructura de archivos del disco que está en riesgo y entonces tomo control de esa estructura y todos los comandos que ejecute en esa terminal usando cheroot utilizan el kernel y los procesos del live cd pero sobre el disco duro en donde el kernel falló digamos que estoy sustituyendo el kernel bueno no digamos tengo el kernel del live cd y lo estoy aplicando como si fuera el kernel del sistema principal los contenedores me permiten como su nombre lo indica tener entornos contenidos y lo único que tengo que hacer es cambiar la raíz y restringir los recursos a partir de ahí nació docker ¿por qué se volvió tan importante docker? ¿por qué de repente los contenedores tuvieron un boom a partir de principios de la década pasada? no docker.com no docker así te lo cual docker es un startup muy interesante si ustedes se fijan docker fue lanzado el 13 de marzo de 2013 estamos hablando de que apenas cumplió 7 años es un proyecto relativamente nuevo fue programado en go y puede manejar múltiples plataformas docker rompió la barrera de unix y de linux con muchas con muchos problemas y este de manera un poco restringida este con respecto a que tengo que colocar hypervi que si no hay virtualización sale mal etcétera etcétera pero docker funciona en windows y docker funciona en mac la gran ventaja de docker y los contenedores de docker es que trajeron el mundo de los contenedores a plataformas distintas a unix y a linux en linux esto era cotidiano pero era subutilizado docker la gente de docker se dio cuenta de lo importante que era tener contenedores lo sacó del mundo de unix y lo trajo al resto del mundo y es por eso por lo que docker fue tan exitoso y el concepto de contenedores que nosotros ya habíamos casi olvidado excepto cuando íbamos a reparar un sistema se volvió algo muy interesante junto con docker debe decir docker la pronunciación la tengo horrible también renació lo que se conoce como como un este un patrón de diseño llamado microservicios seguramente si ustedes programaron en orientado objetos y estudiaron UML hace algunos años seguramente compraron un librito de un señor llamado Martin Fowler este de UML esencial cuando estaba de moda la programación orientada a objetos y RUP y todo este tipo de cosas Martin Fowler que es el autor de este libro de UML destilado era de cajón en las universidades cuando hablábamos de programación y diseño orientado a objetos creó bueno ideó una arquitectura de microservicios es más vamos a buscarlo así aquí está el sitio de Martin Fowler y nos habla de esta arquitectura esto fue en los noventas la arquitectura de microservicios y el patrón de microservicios es de antes de finales del siglo veinte ¿cuál es la intención de este patrón? el patrón define un sistema un sistema completo que está compuesto por diversos microservicios un microservicio no es otra cosa más que un entorno que tiene interfaces una interfaz de entrada y una interfaz de salida y dentro de este entorno se procesa la información que entra por la interfaz de entrada es procesada la información y sale por la interfaz de salida el microservicio no tiene estado es decir no guarda absolutamente nada si nosotros estuviéramos en una planta de producción sería una máquina de procesamiento imaginemos que nosotros tenemos una troqueladora entra un pedazo de metal la troqueladora lo aplana dentro de un molde y sale una moneda la troqueladora no se queda con las monedas simplemente transforma lo que el metal que entra lo aplana y sale una moneda después otra parte del proceso no se la va a pulir otra parte del proceso va a empacar a las monedas y así sucesivamente si lo viéramos como un proceso industrial un microservicio es un pequeño componente en donde entra algo se transforma y sale ese algo son datos a la troqueladora no le importa en absoluto cuántos cuántas qué es lo que va a estar prensando puede ser níquel puede ser oro puede ser plata la troqueladora simple y sencillamente va a utilizar toda su presión va a apachurrar el metal contra el molde y el resultado siempre va a ser una 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 moneda que va a tener una impresión en particular eso es un microservicio un microservicio no está consciente por decirlo de alguna manera más bien no es susceptible a su entorno no me gusta utilizar términos que son este humanos un microservicio no está dentro de un entorno solamente solamente va a trabajar dentro de su contexto digamos que es autista el microservicio el microservicio no va y otra vez sigo con términos humanos el microservicio lo único que va a hacer es recibir recibir datos procesarlos y sacarlos ahora ¿qué va a pasar si la troqueladora se topa con un pedazo de titanio o con un pedazo de diamante y no tiene la fuerza para 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 doblarlo y se rompe la troqueladora lo que yo tengo que hacer es quitar la troqueladora y colocar otra sustituirla sin embargo si yo tengo suficientes monedas el proceso de empaque o el proceso de pulido puede continuar mientras yo sustituyo la troqueladora esa es la otra parte de los microservicios los microservicios son modulares son intercambiables y son sustituibles y entonces si se cae un microservicio lo único que tengo que hacer es sustituirlo por otro la otra característica de los microservicios es que cada uno de ellos no está acop perdón acoplado el término para aquellas personas que también vienen del mundo de la programación orientada de objetos es de aquí está decouplet decouplet cuando ustedes se encuentran con un proceso desacoplado o decouplet significa de que los cambios que tiene o los fallos que puede tener un componente del sistema no afecta al sistema en general cuando nosotros hablamos de un sistema monolítico significa que cualquier componente que falle hace que funcione como si fuera un castillo de naipes falla un naipe y se cae el castillo completo esos son los microservicios y es ahí en donde los contenedores se vuelven algo muy interesante tenemos la tecnología y tenemos un patrón y a partir de ese patrón yo puedo generar sistemas es por eso por lo que los contenedores son importantes además de Y y de Cherrut y de Docker tenemos un proyecto llamado Linux Containers este proyecto tiene tres productos LXC LXD y LXCF CFS LXD que es el que más se utiliza es un gestor de contenedores dentro de Linux aquí dice Linux containers solamente funcionan en Linux tenemos otros ejemplos como OpenVZ OpenVZ es un sistema de contenedores que funciona tanto para Linux como para Mac Mac es un Unix y tenemos otro que se llama Linux Server que también es para Linux hay otro más que se está poniendo muy de moda por parte de Red Hat llamado Potman que también es un gestor de contenedores con excepción de Docker Yale Sherrute Linux containers OpenVZ Linux Viserver las zonas de Solaris o las particiones de IBM el factor común es que corre en sistemas operativos basados en Unix o en Linux el único que tiene contenedores para Windows es Docker y con una pequeña trampa para que Docker funcione dentro de Windows necesita obligatoriamente una máquina virtual lo que hizo la gente de Docker fue crear una máquina virtual chiquitita de Linux que puede instalar y que puede correr y esa es la que puede manejar toda esta estructura de contenedores ¿por qué? porque si ustedes se fijan el sistema que utiliza Linux y Windows es a través de discos si yo tuviera otro disco tendría el disco de aquí o el disco E y mi sistema no empieza desde la raíz sino que empieza desde una partición de disco esta estructura no funciona con contenedores necesito una estructura que sea que esté basada en Linux los contenedores son espacios dentro de un sistema operativo anfitrión que tienen su propia estructura de directorias y sus propias bibliotecas los contenedores comparten el kernel del sistema anfitrión algunos procesos básicos pero absolutamente todo lo demás es autónomo y aislado esto representaba un tema de seguridad si nosotros tenemos un contenedor que impide que el contenedor se salga y entre al sistema anfitrión de hecho es un problema de vulnerabilidad que tiene la virtualización de Intel al final de cuentas yo necesito asegurarme de que todos los procesos que viven exclusivamente en un contenedor se queden en ese contenedor si un atacante trata de ganar control de lo que está en ese contenedor yo puedo apagar el contenedor y el sistema sigue intacto qué 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 características tiene un contenedor y esto es muy importante un contenedor para empezar es mucho más ligero que una máquina virtual estamos hablando de que mi máquina virtual como ya lo vimos es de un giga y de que a pesar de que si se tardó un poco el contenedor que ustedes están utilizando para para ver los apuntes con Jupyter pues es de 200 300 megas estamos hablando de que es una cuarta parte de lo que nosotros tendríamos y además tenemos que traernos todos los componentes de una máquina virtual porque es más pequeño porque las máquinas virtuales requieren de un sistema operativo el sistema operativo requiere un kernel el kernel tiene procesos del sistema etcétera etcétera todo ese problema del kernel los procesos del sistema cómo arranca todo eso no es un problema del contenedor el contenedor existe dentro de un sistema que ya está funcionando y deja de existir y el sistema anfitrión sigue funcionando lo cual nos viene a la siguiente característica los contenedores están diseñados para apagarse tan pronto como ejecutan los procesos para los que fueron creados esto es algo que siempre me peleo yo con mis colegas un contenedor está diseñado para cumplir una operación y cuando esta operación termina el contenedor es detenido no se elimina simplemente es detenido que significa significa que cumple con su misión y no consume recursos entonces yo tengo un contenedor que solamente va a funcionar para no sé para contabilidad y solamente va a funcionar para hacer la declaración termino la declaración y se cierra ese contenedor los contenedores están diseñados para realizar procesos aislados y voy a colocar aquí y sin estado aquí es en donde también me peleó mucho de hecho también este hace dos días hablaba sobre que no me gusta Kubernetes les voy a ser honesto no uso Kubernetes lo conozco bastante bien pero no pienso ponerlo en producción en los próximos años porque no confío en él y entonces tenía una discusión con un amigo mío sobre por qué tenía tantos problemas yo con los contenedores el problema que tienen los contenedores no son por sí mismos los contenedores es que han abusado de ellos de repente me topo cuando llego con algún otro colega que me contrata contenedores que han estado trabajando durante cerca de año y medio están consumiendo 128 gigas de RAM y tienen ocho procesadores funcionando día y noche si estamos hablando de un contenedor con esas dimensiones y esas características significa que está manejando procesos críticos ustedes no pueden tener un contenedor que fue diseñado para ser efímero haciendo procesos críticos ese es un problema de diseño con respecto a los contenedores un contenedor puede estar horas puede estar días puede consumir muy pocos recursos pero si de repente datos críticos que ustedes están trabajando los meten dentro del contenedor y el contenedor empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer ¿qué va a pasar cuando se apague el contenedor? ¿dónde queda toda esa información? la buena noticia es que los contenedores no se borran siguen existiendo pero ustedes tienen que volver a levantarlos ¿qué qué pasa si ustedes tienen un contenedor como el gestor de base de datos de una aplicación de alta disponibilidad en un entorno crítico no pueden correr el riesgo de que se apague y entonces lo que tienen que hacer es en lugar de utilizar un contenedor utilizan una máquina virtual y la máquina virtual no se va a pagar nunca porque está diseñada para no apagarse la única manera en que se va a pagar es cuando ustedes le den la instrucción de apágate no va a ocurrir que cuando el contenedor identifique que terminó su razón de ser se apague solito tengan mucho cuidado con eso no guarden información dentro de un contenedor porque los contenedores son efímeros no hagan sistemas que sean críticos dentro de un contenedor si ustedes tienen un gestor de base de datos crítico de alta disponibilidad lo van a colocar en una máquina virtual que no se va a apagar ah pues aquí están los contenedores no deben tener estados que afecten a un sistema que pasa si de repente sin querer guardaste una contraseña crítica en un contenedor y se apagó el contenedor y no puedes acceder a la contraseña a menos de que lo levantes y no lo levantas porque no tienes acceso porque la contraseña está en el contenedor cuidado con que haya un estado particular en un contenedor los contenedores fueron diseñados para ser desechados y que la información dentro del contenedor por eliminar la ventaja como estamos viendo aquí déjenme cambiar de máquina me acabo de cambiar de máquina aquí si está funcionando aquí tengo docker desktop es que cuando yo utilicé la opción guión medio B estoy ligando a una partida a un directorio dentro del contenedor que se efímeró con un directorio como el que ustedes ven aquí que es mi directorio de documentos y en mi directorio de documentos tengo el curso y puedo abrir una terminal fíjense la terminal es una terminal linux aun cuando el contenedor está funcionando en windows yo abro los apuntes y tiene un kernel de bash funcionando porque porque hay una máquina virtual con linux funcionando aquí una máquina virtual con linux en donde hay un contenedor sin estado pero que está ligado a un directorio en mi equipo anfitrión si yo detengo este contenedor y hubiera modificado los apuntes los apuntes se quedan en mi equipo anfitrión no hay nada en el contenedor el contenedor no contiene nada que sea reemplazable que no sea reemplazable al final de cuentas lo voy a hacer déjenme ¿estoy grabando? si estoy grabando al final de cuentas esto si lo puedo hacer aquí yo puedo detener el contenedor se tarda un poquito se detiene el contenedor pero la información está en documentos la información siempre tiene que estar fuera del contenedor y para eso están los volúmenes yo puedo ligar un directorio externo con un director interno al final de cuentas puedo sustituir el contenedor y la información los datos quedan fuera del contenedor queda claro hasta que hay alguna duda o comentario todos estamos bien muy bien voy a compartir nuevamente en la otra máquina ahora bien los contenedores como ustedes pueden ver únicamente se prenden y se apagan nosotros bueno este docker en un principio no tenía control de la salud de un clúster de contenedores vamos a empezar primero con el tema de clúster ización que es un clúster un clúster es un conjunto que funciona de manera coordinada es más déjenme busco una definición de centro sistemas distribuidos de granjas de computadoras unidos entre sí normalmente por una red de alta velocidad y que se comportan como si fuera un microservidor esto es un clúster otra vez microservicios a docker en un principio lo único que le interesaba era levantar y apagar los contenedores revisar el estado de vez en cuando ponerlos en pausa pero a docker no le interesa el funcionamiento del sistema en general es un gestor únicamente de contenedores te coloco el contenedor lo levanto y lo apago se acabó es una maquinita es la fábrica ahí está ahí está la troqueladora ahí está la empacadora ahí está la pulidora y está la línea de producción y entonces tengo la línea de producción está funcionando perfectamente bien al administrador de la fábrica y sobre todo al supervisor de la fábrica es al que le importa que la troqueladora falle entonces detengo todo el sistema o aquella parte del sistema afectado por la troqueladora quito la troqueladora y la vuelvo a poner eso es un orquestador lo único que hace Docker es poner la línea de producción el orquestador es el supervisor de la fábrica el orquestador es el que va a cuidar la salud del clúster de contenedores y si algo falla entonces tiene que actuar en consecuencia eso es orquestación y entonces Docker sacó su orquestador que se llama Docker Swarm Docker Swarm es la iniciativa propia de Docker de administrar de manera mucho más consolidada la salud de un clúster de contenedores pero hubo un problema Docker Swarm fue desarrollado exclusivamente para contenedores de Docker a ver Franklin perdón pero si ligamos la información afuera del contenedor entonces no va a haber problema cuando se tenga no lo que estamos haciendo si ustedes también han estado en el mundo de Linux y si no han estado de hecho ese es un prerequisito en muchos casos muchos de ustedes ya estuvieron de hecho se acordarán youtube.com que tuvimos un curso de introducción a Linux hace poco más de un mes esta es la lista de reproducción disculpen un momento bueno ahorita se las pongo un segundo playlist aquí está introducción a Linux desde la línea de comando cuando nosotros y por cierto los apuntes también aquí están en CD101 en directorios archivos vimos un comando llamado ln que es link yo puedo crear enlaces puedo colocar un enlace que dice esto es un archivo o un directorio al que yo quiero acceder y dentro de mi estructura de directorios puedo colocar cuantos enlaces yo quiera al final es un solo objeto un solo archivo que está en diversas partes de la estructura de mi sistema de archivos lo que hacemos con la opción guión medio b bueno primero es yo voy a definir un contenedor que va a exponer ciertos directorios eso lo vamos a ver más adelante y yo voy a hacer una liga como la ln a un directorio externo a un directorio en donde se encuentra en el anfitrión es una especie de ln el objeto se encuentra en el anfitrión pero está ligado al directorio interno del contenedor todas las modificaciones que yo haga en realidad se están escribiendo en el directorio del anfitrión en documentos no van a estar escribiéndose dentro del contenedor eso es lo que hace ln entonces tengo el original y entonces yo le voy a elegir en original y dame copia y entonces tengo un original que es el que tiene los datos y una liga al original así es como funcionan los volúmenes cuando utilizo y doka entonces no franklin si tú tienes un volumen definido y ese volumen lo tienes ligado a un directorio externo no vas a perder la información el problema es cuando no seleccionas un volumen externo y todo se queda dentro del contenedor efectivamente cuando termines de ejecutar el contenedor y no hay un volumen ligado entonces si se apaga el contenedor y corres el riesgo de no recuperar esa información puedes reiniciar el contenedor esa es la buena noticia los contenedores dejan de operar pero no dejan de existir sin embargo si no te acuerdas del nombre del contenedor que tiene la información y abriste 500 contenedores y todos tienen nombres compuestos pues te deseo mucha suerte para encontrar el contenedor en donde está la información que tú necesitas es un tema de diseño hay que tener mucho cuidado con eso la práctica común es tener un volumen que está afuera del contenedor y ese volumen lígalo al contenedor ¿si queda claro? ok perfecto bueno SWAM era un producto de Docker de hecho era un producto enterprise ustedes tenían que pagar un licenciamiento para utilizar SWAM si ustedes buscan bibliografías sobre Docker por ahí de 2017 2016 2017 van a encontrar con que SWAM es el orquestador por defecto de los contenedores de Docker durante si ustedes estuvieran hubieran estado en 2015 2016 2017 en todos los congresos y conferencias de contenedores todo mundo estaba hablando de SWAM el grave problema que tiene SWAM es que está ligado a Docker solamente puede gestionar contenedores de Docker hay un lock-in con respecto a un proveedor y como ustedes vieron pues Linux ya tiene contenedores y si ustedes tienen un entorno totalmente Linux pues a lo mejor no necesitan Docker para generar contenedores y es ahí en donde entra en juego Google Google creó una herramienta llamada Kubernetes esta herramienta es un gestor y orquestador de contenedores pero que es agnóstico del contenedor ustedes pueden utilizar el LXC LXD pueden utilizar Docker pueden utilizar Podban y de todas formas los va a gestionar es un gestor de contenedores pero no está ligado a un producto en particular otra gran idea que tuvo Google fue liberar y de 2018 a la fecha ustedes se van a una conferencia o se van a un congreso sobre contenedores de lo que van a estar escuchando es de Kubernetes esto fue un golpe durísimo para Docker toda esta inversión que hicieron se fue a la basura peor aún tuvieron que reconocer que Kubernetes era superior déjenme cambio de pantalla y si ustedes tienen Docker desktop y le pican a la ballenita creo que no se ve no no se ve aquí abajo déjenme ver si se puede ver aquí está la ballenita le pico aparece en menú y en el menú antes de restart dice Kubernetes Docker desktop ya viene con Kubernetes preinstalado tuvieron que adoptar el producto de Google dentro de su producto estrella que es Docker desktop lo que tuvieron que hacer fue hacer una retirada estratégica y tuvieron una muy buena idea bueno pues en vista de que Docker SRAM no funcionó pues vamos a integrar y entonces déjenme que me cambio otra vez de pantalla no no si está instalado sí yo tengo un comando que es Docker Swamp los los componentes primordiales de Docker Swamp ya son parte también de Docker Swamp en inglés es enjambre y entonces lo que ocurrió fue que ahora sí se rindieron ok los componentes principales de Docker Swamp son absorbidos por Docker genérico y para la orquestación vamos a utilizar Kubernetes en este momento cuando ustedes hablan de orquestación de contenedores lo natural es que hablan de Kubernetes y yo sigo peleándome con mis colegas sigo insistiendo en que hay muchos problemas con los contenedores de que de repente todos los proveedores están sacando su propio sistema de gestión de contenedores Redcat es el primero que está haciendo el desorden y entonces tiene que haber un control el control es a través de esta organización la Open Container Initiative es una organización que depende de la Linux Foundation que bueno poco a poco todavía como ven es una tecnología relativamente nueva fuera de Unix se encarga de definir los estándares buenas prácticas y directrices para la gestión de cualquier tipo de contenedor y pues estos son sus socios cada día aumentan más soluciones para contenedores cada día hay más herramientas para crear contenedores de una manera distinta a la de los demás al final de cuentas necesitamos que haya un orden en este momento todo el ecosistema de Kubernetes está creciendo está evolucionando de manera acelerada la bibliografía de 2017 ya no sirve si ustedes se compran un libro de 2017 de Docker no les va a servir necesitan un libro de 2019 porque en 2018 fue la transición David una pregunta muy interesante si ustedes quieren invertir en una certificación de Linux les recomiendo LPI está la de Redcat está la de SUSE está la de IBM pero esta es agnóstica de proveedores esta es la que les recomiendo de hecho mi intención con los cursos de Linux que por cierto van a ser hasta el próximo año los siguientes es generar los suficientes contenidos como para que ustedes puedan pasar LPI 101 hay dos niveles LPI 101 y LPI 102 digamos que con el primer curso que les di están en la mitad del EPI 101 esto va a generar usuarios expertos luego sigue la certificación LPI 2 en donde ya hablamos de administración aquí ustedes modifican el kernel levantan servicios hacen reglas de seguridad todo lo necesario y luego viene el 3 en donde tengo entornos mixtos en donde tienen ustedes que jugar bien con Unix y con Windows entornos de seguridad y virtualización y alta disponibilidad si se fijan ya se están metiendo en DevOps y en VCD pero de entrada estas son las certificaciones de Linux que yo les recomiendo entonces como ustedes pueden ver los contenedores tienen una historia muy larga pero solamente hasta que nació Docker dio el salto a volverse una estrella dentro de los ecosistemas de desarrollo son muy buenos los contenedores funcionan muy bien pero el problema es que necesitan alguien que sea experto en ellos y que sepa cómo se utilizan correctamente eso no es fácil porque todo mundo lo quiere todo en un contenedor porque de repente su jefe escuchó que está de moda utilizar Docker o Kubernetes y quiere que todo el sistema se convierta a Kubernetes no todos los sistemas ni todos los componentes pueden estar ahí y es ahí en donde ustedes tienen que explicarle que no todo debe de ser un contenedor hay otros patrones de diseño hay otras maneras de hacer las cosas sobre todo si ustedes están trabajando con software legado con legacy se van a dar cuenta de que no van a poder utilizar contenedores y entonces esto de utilizar Kubernetes para absolutamente todo en entornos de producción es una apuesta riesgosa yo en lo personal debido a que todos mis procesos son muy robustos y tengo mucho legacy en mis sistemas no estoy metiendo contenedores lo que estoy haciendo es utilizar máquinas virtuales y utilizar otros sistemas como por ejemplo Vagrant que es un sistema similar a lo que hace Docker pero utilizando máquinas virtuales desde quizá del curso a mediados del próximo año el de Vagrant y Terraform va a ser a mediados del próximo hoy perdón y esto a grosso modo es lo que hacen los contenedores yo creo que se me da tiempo el siguiente capítulo vamos a hablar de Docker Docker es una herramienta de gestión de contenedores capaz de funcionar en diversas plataformas esto es lo que le dio la carta de gane por primera vez pudimos tener contenedores en un entorno Windows y entonces los desarrolladores que querían un entorno en donde pudieran tener Apache y todo este tipo de cosas y pudieran manejar estos entornos y mandarlos a producción se volvió una realidad ¿por qué? porque no tenían que salir de Linux no tenían que abrir una máquina virtual simplemente abrían una terminal y allí estaba el entorno Docker tuvo que evolucionar en un principio utilizaba cgroups cgroups es un componente del kernel de Linux que me permite delimitar el acceso a cierto grupo o persona a recursos del sistema es decir solamente vas a ocupar la mitad del CPU solamente vas a utilizar 512 megas con cgroups desde el kernel tú puedes modificar dependiendo de cada usuario o grupo de usuarios los recursos que vas a utilizar perdón para yo poder utilizar Windows perdón para yo poder utilizar Docker en Windows obviamente necesito un kernel de Linux con cgroups y es ahí en donde entró Microsoft se dio cuenta del poder de los contenedores e invirtió bastante dinero en Docker inclusive le dijo que quería que existieran en Docker contenedores nativos con Windows son de los más raros normalmente tienen que pagar ustedes por tener si están utilizando Azure o si están utilizando AWS o si están utilizando Google Compute si ustedes quieren un contenedor nativo de Windows seguramente les va a costar los contenedores nativos de Windows son muy raros casi no se utilizan en producción sin embargo pues obviamente a Microsoft le interesaba que hubiera contenedores nativos y es por eso por lo que salió el proyecto LibContainer LibContainer es un componente si se fijan está escrito en Go en donde ustedes pueden tener contenedores Linux y contenedores Windows trabajando esto es lo que sustituyó a este como se llama a AC Group a partir de la versión 0.9 de Docker se utiliza LibContainer y LibContainer puede aprovechar Hyper-V es por eso por lo que tuvimos problemas con Docker y aquí viene la parte interesante recientemente Docker aprovechó las capacidades de Hyper-V para ofrecer contenidos relativos en Windows sin embargo Hyper-V no está disponible en versiones de Windows para utilizar versiones oficiales de Docker se requiere Windows 10 Pro con Hyper-V y más recientemente y cuando hablo de recientemente hablo de junio de 2020 es WSL2 lo que vamos a ver aquí lo que vamos a ver durante este curso y como nosotros instalamos Docker no tiene ni 6 meses de haber sido implementado si yo hubiera dado este curso en abril yo les habría dicho que no podían utilizar Docker Desktop si no tenían obligatoriamente Windows 10 Pro a partir de mayo cualquier versión de Windows puede funcionar con Docker Desktop siempre y cuando instalen WSL2 12 de mayo de 2020 como ven esto está evolucionando como ven esto es un es un tema tema de negocio Microsoft tuvo que doblar las manitas y lo que tuvo que hacer es de manera bastante discreta habilitar Hyper-V en el resto de los sistemas y utilizando de pretexto WSL2 ¿qué es WSL2? WSL2 es el subsistema de Linux pero en lugar de utilizar un intérprete para ejecutar los binarios tiene una maquinita virtual con un kernel de Linux que es el encargado de hacer las cosas y para hacer eso tuvo que utilizar una versión recortadísima de Hyper-V en todas las versiones de Windows es por eso por lo que truena tanto VirtualBox al final de cuentas lo que hizo Windows fue sin querer decir absolutamente nada tirar la toalla y decir bueno ahora todos tienen Hyper-V no solamente las versiones Pro y lo podemos constatar porque cuando nosotros habilitamos el subsistema de Linux la versión 2 le damos en la torre a VirtualBox así de simple puedes corroborar de que hay Hyper-V de por medio son cuestiones de negocios al final son decisiones de negocios es por lo mismo por lo que todos los productos de Solaris se llamaban Java y Java y JavaScript empiezan con las mismas con el mismo nombre son negocios al final de cuentas aun cuando estamos usando tecnología las decisiones las va a tomar alguien de marketing las va a tomar alguien de ventas y no les conviene decir que Hyper-V ya está en todas las versiones de Linux sino entonces ¿para qué pagaste una licencia Pro? lo que tú dices es ah acabamos de lanzar una nueva una nueva funcionalidad que es WSL2 y vamos a colocar un kernel de Linux sí pero ¿cuál es el hipervisor que maneja el kernel de Linux? es Hyper-V al final de cuentas lo que hicieron fue abrir Hyper-V a través de WSL2 y aquí entonces hablamos de las ediciones de Docker Docker tiene su herramienta Docker diferente pero es que bueno como ya se imaginarán tiene monada y media aquí vivía aquí este tienen Docker forma avanzado y todo este tipo de cosas ah por cierto el golpe fue tan fuerte para Docker que quebraron y fue cobrado y fue comprado por mirantes fíjense las fechas para que vean cómo están cambiando las cosas 13 de noviembre de 2019 les fue tan mal con Docker que tuvieron que venderse fue un problema financiero tan fuerte esa decisión de Docker que al final de cuentas estuvieron al borde de la quiebra y mirantes los compro y entonces ya les puede vender toda esta tecnología Docker Inc dejó de existir ahora es mirantes y estamos hablando de algo que pasó hace menos de un año no sé si ustedes sabían que ya no existía Docker Inc ¿no? y entonces tenemos Docker Enterprise y Docker Desktop Docker Desktop solamente está disponible para Mac y para Windows ¿por qué? porque bueno Windows ya saben que les gustan tener las cosas empaquetaditas muy bonitas y aun cuando es un Unix no es un Linux hay que hacer algunas modificaciones no tan no tan sustanciales como ocurre con Docker Desktop pero sí hay que hacer algunas adecuaciones al sistema ¿por qué no hay un Docker para Linux? un Docker Desktop para Linux ¿por qué no requieren ustedes una máquina virtual? ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? ahorita les enseño entonces Docker Desktop existe para Windows y para Mac aquí lo pueden ustedes instalar y otra vez decisiones de negocio existe una versión de Docker que se llama Docker Toolbox si ustedes tratan de buscar en el sitio oficial de Docker aquí en Docker Toolbox Overview van a decir que es una que es una solución para este escritorio legado es para versiones viejas de Mac y de y de Docker y de Windows etcétera etcétera van a ver que hay en este en la este en la en la caja etcétera etcétera pero hace seis meses no iban a encontrar la liga por más que yo busqué y busqué y busqué en este sitio nunca encontré la liga para Docker Toolbox ¿por qué? porque no les convenía ahora que es de Mirantis y Mirantis tiene otra visión esta es la liga para el repositorio de GitHub de Docker de Toolbox si ustedes tienen un sistema que hace colisión con VirtualBox si tienen un sistema que utiliza VMware o Vagrant lo que van a necesitar es Docker Toolbox si tienen Windows 7 o Windows 8 o no por alguna razón no están actualizados hasta mayo de 2020 no van a poder utilizar Docker Docker Desktop me refiero tengan mucho cuidado con eso Docker Toolbox sigue siendo importante pero ahora si ustedes no están utilizando VirtualBox pueden utilizar Docker Desktop sin problemas yo espero que para finales de años estos problemas de compatibilidad ya queden resueltos es una ahora sí que es un deseo fervoroso y ferviente ferviente deseo yo espero que así sea pero en este momento no utilicen para nada VirtualBox con Docker tengan mucho cuidado con eso ahora bien como yo les comentaba Docker dentro de un entorno Linux es bastante simple de utilizar la máquina virtual con la que yo estoy trabajando aquí tiene un sistema Debian que funciona muy similar a un sistema Ubuntu actualizo que eso es lo que lo que lo que Carolina tienes que hacer tráete el repositorio y estas son las instrucciones y las celas que vas a ejecutar para traer Docker instalo algunos componentes va a tardar un poco Debian por sí mismo ya tiene una versión de Docker pero es una versión viejita si yo quiero la versión más actualizada tengo que dar de alta el repositorio estas tres celdas van a dar de alta el repositorio más reciente de Docker para Debian creo que se está tardando en la instalación de generar si está descargando bueno dejen termino qué me está diciendo nada me está pidiendo interacción entonces lo voy a detener lo voy a tener que hacer a manito la urna terminal y es el mismo comando nada más que me está pidiendo algo interactivo entonces voy a ver qué es lo que pasa ah pues ya ya di de alta la llave doy de alta el repositorio actualizo nuevamente y con esto yo voy a tener la versión más actualizada de Docker lo que pasa es que hubo un cambio en el kernel con razón y ya que está instalado lo que tengo que hacer es habilitar el sistema entonces está el control y ahorita checo que está funcionando correctamente se tardan poco se tardan poco tiene tiene que tiene que descargar configurar internet y hacer todo lo necesario lo está haciendo ahí va ya está instalando Docker C creo que hay una nueva versión del kernel de linux estos son los encabezados del kernel de linux de linux de linux Como ustedes están viendo, DKMS es el gestor de módulos del kernel de Linux. Lo que estoy haciendo es modificar el kernel de Linux para que pueda funcionar de manera optimizada con mis contenedores de Docker. Lo habilito. Reviso que efectivamente esté funcionando. Si esto está en verde y dice activo es que está funcionando. Y veo qué versión de Docker tengo. Y estos son los pasos, Carolina, para que tú puedas tener Docker funcionando desde la máquina virtual. Entonces, si funciona tu máquina virtual y estás teniendo problemas con Docker Desktop, levanta la máquina virtual y ejecuta todos los comandos que ves aquí. Lo que te recomiendo es para evitar problemas, cada uno de estos comandos los ejecuta desde una terminal. No desde la Node-Doc, sino desde una terminal. Y entonces, ya tengo Docker, la versión oficial de Docker y la más reciente, funcionando en una distribución de Debian. Vamos a dejarlo aquí, mañana vamos a hablar de Docker Hub y de todo lo que sigue. Pero en este momento, ya tenemos Docker Desktop, Docker Toolbox y Docker funcionando dentro de una máquina virtual de Pythonista o de Cloudeo. Entonces, ya podemos utilizar contenedores en todos estos entornos. No sé si hay alguna duda. Espérenme, hubo más comentarios. Es que me quedé en el chat y no leí. Déjenme ver. Me pusiste una Jupyter Docker. Ah, sí. Hay una versión oficial del contenedor de Jupyter en Docker Hub. Lo vamos a ver mañana. La versión que yo estoy trayendo es una versión muy tocada por mí, en donde tengo un usuario que es OI, que es el que tiene los permisos. Ustedes pueden utilizar para Jupyter tradicional este contenedor, pero para los cursos que estoy dando, tengo un contenedor que fue creado por mí expresamente para estos cursos. Si ustedes instalan esto, seguramente no se van a encontrar con un kernel de Bash. Solamente se van a encontrar con el kernel de Python. Sí, a ver, hay Jupyter para prácticamente cualquier cosa. Más que para JavaScript, para Node, puedes, tienes un Jupyter para un entorno Python. Tienes Jupyter para, bueno, de pronto tienes Docker para todo este tipo de entornos. Es lo que vamos a ver el día de mañana con Docker Hub. Vamos a ver que existe un registry, que es un repositorio de repositorios, que contiene la mayor parte de los proyectos públicos de Docker y que están a unos cuantos teclasos de distancia. Entonces, lo dejamos aquí y mañana retomamos el tema de Docker Hub y todos estos contenedores a los que ustedes pueden acceder tan solo con un par de comandos. Disculpen, se me fue la luz, andamos aquí en fiesta mexicana, entonces hay un relajote, pero bueno, al menos terminamos bien esta sesión. Mañana es 16, nos vemos mañana. Lo que voy a hacer es que no sea obligatorio que estén, ustedes puedan poder ver los videos. Les recomiendo que estén. Pero bueno, si de repente la noche mexicana fue demasiado intensa y deciden irse por un pozole o por una pancita, no voy a tomar, voy a tomar a todos como si hubiera habido asistencia el día de mañana. ¿Ok? Entonces, bueno, muchas gracias y pues viva México. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias.